Que yo luego me vuelvo a Madrid, que yo ni me llamo Jane, ni me llamo Susan, ni me llamo Mari, que yo soy la Carmen de España. Hemos asistido a la presentación del novio de España, musical que se podrá disfrutar durante todo el mes de julio en el Teatro La Latina. Hemos hablado con su director y sus protagonistas y esto es lo que nos han contado. Hola Carmen, una pregunta, ¿cómo te sientes a nada de comenzar las funciones aquí en el Teatro La Latina? Pues estoy muy contenta, con muchas ganas, la verdad que todo el equipo estamos trabajando mucho para que el estreno sea lo más bonito posible y con muchas ganas y mucha emoción. ¿Qué has descubierto de tu personaje a lo largo de este periodo previo a Madrid? Pues yo conocí a la figura de Carmen Sevilla, pero al enfrentarme a este proyecto evidentemente investigué más y pues supe de ella que tenía esta imagen de una mujer vulnerable, podíamos llamarle, pero al contrario, se trata de una mujer fuerte, con unos valores muy definidos y una mujer digna de mirar. ¿Qué se siente justo interpretar a este personaje? O sea, más allá de tu construcción, ¿qué se siente? Si llegaste a sentir como alguna presión, etcétera, ahora ya sabemos que eres fan, pero si nos puedes decir más al respecto, o sea... Sí, o sea, yo, la figura de Carmen siempre estuvo presente en mi vida, mucho antes de que comenzara el proyecto, entonces para mí es un honor interpretarla a ella por el significado que ella ha tenido siempre en mí, en mi vida. Interpretarla, pues, una maravilla. La verdad que además esta obra está tan bien construida, tan bien escrita, que es una gozada. E interpretarla a ella, evidentemente, conlleva según qué presiones, porque, bueno, pues, fue una leyenda mucho antes de irse, entonces hay que estar a la altura de según qué cosas, pero insistimos que tratamos de homenajearla, de hacerle honor y no de calcarla, sino de hacerle sus buenos guiños. De todo lo que es la puesta en escena y algo que te guste más, que te guste más, quería... A ver, llevar este vestuario es una maravilla. A mí que estas cosas me encantan, es una gozada, estas obras de arte de Guadalupe Valero son una maravilla y es que te colocan según qué sitios, que la obra rueda sola. Y qué le dirías a los lectores de Broadway World que van a encontrar en esta puesta en escena que no hay en ninguna otra. Pues que es un musical original, que es algo que no se ha visto antes y que es una obra que rescata la historia de este país, que creo que es muy importante que los que no la conocemos la conozcamos y las que la conocen la recuerden. ¿Cómo te sientes justo, Ana, de empezar las funciones aquí en el Teatro La Latina? Pues, a ver, es muy expectante porque teníamos muchas ganas de venir. Es verdad que no son estos nervios de estreno porque ya llevamos unas cuarenta y pico funciones hechas ya de la gira que ha tomado un receso para instalarse aquí una temporada cortiza y luego continuar. Justo, ¿qué has descubierto de tu personaje a lo largo de este periodo antes de llegar a Madrid? Sí, fíjate qué curioso, pero he descubierto más a mi voz. Porque implica un trabajo lírico que no había desarrollado hasta ahora y el personaje de Luis Mariano no me daba otra que desarrollarlo. ¿Qué se siente justo a interpretar a estos personajes míticos? O sea, ¿tú cómo lo llevas como actor? Pues mira, es algo muy importante que nos han marcado, sobre todo Juan Carlos Rubio, a la hora de componer el personaje que no hagamos tu cara me suena. O sea, que no lo tratemos de imitar, sino que pongamos mucho de nuestra parte porque la obra también es una especie de fábula con la propia historia. Es verdad que no deja de ser una responsabilidad porque son personajes que ya han existido, entonces tomas mucho de ellos y hay muchísimo material para alimentar el imaginario que evidentemente hay que enriquecerse de eso porque no dejas de interpretarlo. Así que con mucha responsabilidad, pero también con mucho trabajo artístico, de mucha maniobra con el material que hay. Algo que hablábamos es que el repertorio, pues cuenta, o sea, pocas veces se ve que cuenta con canciones en todo, es que era gallego, catalán y castellano. O sea, ¿qué piensas de esto? ¿Cómo lo llevan en los ensayos? Este es un homenaje precioso ya no solo al legado musical español, sino también a las lenguas cooficiales de nuestro país. Así que me parece un regalazo y me parece también un punto muy importante, tanto de reflexión como de honor, de honrar lo que tenemos, de conciliación con los conflictos que siempre hay con este tema, que por muy absurdo que parezca, pues están. ¿Qué le dirías a los lectores de Broadway World que van a encontrar en esta puesta en escena, que no hay en ningún otro ahora mismo? Pues a ver, yo les diría que esto es un musical hecho en España y creo que esto ya es muy importante, ¿no? Que reivindiquemos también el trabajo que se hace aquí desde la creación. Y por otro lado, es una historia muy bonita que habla de nosotros y habla de nuestra propia historia y que es importante contarla para que no se repita. Vale, la primera pregunta es que ¿cómo te sientes después de haber aterrizado la obra en La Latina? Muy contento, muy agradecido, muy feliz de estar en un teatro tan emblemático como es este, con esta producción, así que deseando que el público venga a verlos. La segunda pregunta es ¿qué has descubierto de los personajes antes de traer la obra aquí a Madrid? En el proceso de escritura, claro, en el proceso de creación, del texto y luego del espectáculo, muchas cosas, porque realmente son dos personajes que Carmen Sevilla recorre toda nuestra historia hasta hace un año, que tristemente desapareció, testigo de muchísimos acontecimientos y en esta obra, en 1952, un momento clave en la historia de España, ella con 22 años era una estrella internacional, rodando películas con Luis Mariano, el otro gran protagonista que tenemos en la obra, y he encontrado dos seres humanos debajo de las estrellas, es decir, aparte de sus cualidades como actriz, cantante, y lo veis también Mariano, actor y cantante, dos personas con problemas, que es lo que siempre los dramaturgos buscamos, que debajo de toda esa apariencia de felicidad y glamour haya personajes en la casa de Luis Mariano, el exilio de sus padres, el suyo en Francia y las ganas de volver a España. Que nos des cinco razones para venir a ver la obra. Yo te puedo dar 500 razones, no cinco solamente, pero te voy a dar cinco. En primer lugar, es un trozo de nuestra historia. En segundo lugar, es un recorrido musical maravilloso, por ese patrimonio que tenemos tan grande, de copla, zarzuela, tango, pereta, mil melodías inolvidables. En tercer motivo, es que es un espectáculo donde no hemos escatimado, en producción hay una ropa maravillosa, iluminación, escenografía, es una producción preciosa para llegar al público con esa historia. En cuarto, porque el teatro musical es un teatro completo. El teatro musical nos consigue transmitir desde la palabra, desde el movimiento y desde el texto. Y por último, la quinta razón, porque hablamos de libertad, porque hablamos de estar vivos, porque hablamos de ser uno mismo. Creo que estamos en un momento complicado y hay que reivindicar y seguir luchando por nuestras libertades. Y el novio de España habla del derecho a que cada uno sea como quiere ser. Lo has comentado antes, pero bueno, si nos puedes adelantar algo de cómo cierra la trilogía. Bueno, hay mucha expectación, qué bien, ¿no? Cierra con la muerte de Franco, en la transición, con otra gran mujer, lo que tuvimos en En Tierra Extraña, a Concha Piquet y aquí a Carmen Sevilla, hay una gran mujer. Lo puedes bailar, porque ahora estamos con el medio de España, pero será de nuevo una historia con canciones inolvidables y con personajes emblemáticos de nuestra historia. Hola, soy Carmen Raigón y desde aquí, desde el Teatro de la Latina, os mando un beso muy grande a Broadway World Spain. ¡Que os esperamos! Hola, soy Cristian Escuredo, interpreto a Luis Mariano, en El novio de España, y os invito a todos los lectores y lectoras de Broadway World a que vengáis a vernos. Muchos besos, os queremos. Si quieres estar al tanto de todas las novedades del novio de España y el resto de musicales, suscríbete a nuestro canal de YouTube y visita nuestra web.